El día de hoy, la bodega es una bodega familiar, pertenece a mi hermano Fermín y a mí, pero a su vez, esto lo hemos heredado de nuestra madre, que es de conejera, de nuestro abuelo, que fue médico en Arrecife, de nuestro bisabuelo, que fue el que compró en 1880, cuando volvió de Puerto Rico, emigró y le fue relativamente bien. Luego, al volver aquí, compró algunas propiedades, entre otras, el glifo. Anteriormente, a 1880, estaba aquí una familia, y esa familia tuvo, durante seis generaciones, tuvo la propiedad del glifo desde 1775. Por eso decimos que la bodega es la más antigua de Canarias, que no deja de ser una paradoja, porque en Lanzarote es la última isla en que se plantó viña para hacer vino. Y entonces, pues como decía algún político, y para tener razón, que ganar es resistir, pues esto es algo parecido. Y claro, hubo bodegas importantes desde el siglo XVI, tanto en Tenerife, sobre todo, pero también en La Palma, y también en Gran Canaria, también en el Hierro, y sin embargo aquí, hasta la erupción volcánica, de 1730 al 36, lo que veis, es que toda la arena volcánica que cubrió una parte de la isla, eso posibilitó realizar cultivos que no se podían hacer hasta entonces, árboles, por supuesto la viña, que es un arbusto, que sí que ha habido en Lanzarote, sin duda, alguna villa, alguna planta de moscatel y tal, pero vino no se hacía, al punto que casi todo se traía de Tenerife, y la manera de financiarse del cabildo de Lanzarote, era precisamente con las entradas de vino, que tenían su impuesto correspondiente, y esto también está en los libros de historia, aquel cabildo, claro, muy modesto, se vivía muy duramente, pocos habitantes, para arreglar las maretas, que eran las aguas de lluvia, que se intentaban conservar, estaban siempre alrededor de todo eso, y los pocos ingresos que tenían para hacerlo, era precisamente la importación de vino, y la exportación de horchilla, fue una situación muy dramática, porque dentro de cómo era Lanzarote, y eso que el volcán no mató a nadie, las erupciones volcánicas, no mataron a nadie, por eso me sorprendió tanto que en el hierro hicieran ese montaje que se les volvió en contra, claro, yo creo que se divirtieron mucho los políticos, haciendo lo que hicieron, pero claro, cuando transcurrió un cierto tiempo, decían, esto puede continuar igual, venga, todo el mundo a sus casas, pues si todo el mundo vuelve a sus casas, no sé por qué se les saca, me refiero a esto, a la memoria histórica, aquí no murió nadie, y fue la erupción más potente desde época histórica, desde que se te quedan noticias, y escritos, fue la de Lanzarote, con muchísima diferencia, que creció la isla, las montañas del fuego, toda la arena volcánica, y todo eso, entonces, la gente vivía duramente, porque hay que pensar, que se plantaba trigo, se plantaba maíz, se plantaba, pero claro, eso era muy eventual, por las lluvias, tan escasas que hay, y sobre todo, porque en el ciclo hídrico, la mayor parte del agua, de lluvia, vuelve otra vez a la atmósfera, eso en todas partes, aquí en todo caso, un poquito más, por el viento, y por el sol, entonces, la gente que tenía sus rebaños, se vio absolutamente perdida, porque ya no tenían, de dónde, esos yerbajos, de lo que vivían, fundamentalmente, las cabras, también algunas vacas, y, entonces, por necesidad, donde pudieron, pues, apartaron la arena, e intentaron, en esos huecos, plantar algunas cosas, el obispo, que una buena parte, de la geria, era propiedad, del, del obispo, de Canarias, entonces, en principio, ordenó, cuando se enteró de eso, ordenó que, que en toda la geria, por supuesto, que vaciaran, a golpe de camello, que quitaran la arena, claro, el hombre no sabía, qué es lo que estaba diciendo, entonces, lo cierto es, que donde no había, mucha capa de arena, era donde más se podía, apartarla, se vio con sorpresa, que si plantaba un arbolito, inmediatamente, prosperaba, y como nunca había prosperado, o sea, que lo que era una maldición, podía ser una, una bendición, entonces, el, tenemos datos, de que ya en el, en el mismo, 1740, ya había, ya había, viña plantada, hay algunos portulanos, que además de, hablar de las rutas, de la, como son las costas, etc., hacían una pequeña, eh, unas pequeñas indicaciones, de la producción, eh, del número de habitantes, y esto, ¿no? y entonces, ese fue, el, el momento, en que se vio, que desde luego, la viña prosperaba, la viña, entre otras cosas, pero claro, se hizo, eh, mucho hincapié, en las viñas, porque en ese momento, en Tenerife, que siempre ha sido, la hegemónica, en cuestión, de vino, eh, de producción, y exportación, hubo unos cambios, en la normativa, del aguardiente, unos cambios, digamos, estatales, el, el aguardiente, pues como otros productos, siempre, ha sido, un objeto, de la corona, o y del estado, eh, pues para sacar, fondos, y entonces, eh, se le fue la mano, en algunas épocas, como que, por ejemplo, intentaron, estancarlo, lo que ocurre, en península, con el tabaco, que solo se puede vender, en determinados sitios, como que solo el estado, puede hacerlo, y hubo una gran carencia, de aguardiente, en Tenerife, en unos años, en que ya, se le añadía, aguardiente, a los vinos, para fortificarlos, para que pudieran, navegarse, sin problemas, estamos hablando ya, en el 18, en mediados del 18, y entonces, los vinos que mandaban, eh, a América, fundamentalmente, pues tenían un contenido alcohólico fuerte, de orden de 17, 18, 19 grados actuales, fueron precisamente, los tinerfeños, eh, los que, impulsaron, ese crecimiento, de la, del veñedo, en el Anzalote, y son ellos mismos, los que instalaron, las primeras destilas, eh, en, en el puerto de Arrecife, todavía no era, la población, sino era un lugar, de la villa, era el puerto, de, de la villa, y ellos fueron los impulsores, eso produjo, también, unos cambios, digamos, ecológicos fuertes, como que, por ejemplo, se buscó, todo tipo de, de rastrojos, de plantas pequeñas, de aulagas, para quemar, precisamente, ese vino, recién hecho, para convertirlo, en, en aguardiente, entonces, en parte, eso ha sido, el, el origen, de que correran, tanto las arenas, que la vega de Mozaga, por ejemplo, quedó, en Tullida, precisamente, porque quitaron, mucho material, en la zona, cerca de la costa, y ahora, ahora sí sabemos, que las dunas, eh, si no tienen, una materia vegetal, que la sujete, pues, tienden a correr, ¿no? Entonces, fueron los tinefeños, realmente, eh, los que impulsaron, y terminaron trayendo combustible, que a veces traían, de sus, propias, montañas, en detrimento, también, de, de sus propias montañas, inicialmente, donde estaban las destilas, era junto a la parroquia, o sea, a la iglesia, porque era una cosa, claro, muy pequeñita, recibe, ¿no? Había, pues, unos pescadores, eh, y luego, claro, los que venían de la villa, venían para volverse, no, no, no era un asentamiento, y fue precisamente, eh, el auge, ¿no? de, del vino, en buena medida, el que propició, el crecimiento del, del puerto de Arrecife, y su posterior, independencia, del, de, la villa. cuando, cuando nos hicimos cargo, de la voz de la vida, mi hermano y yo, tuve curiosidad, en conocer, pues, algunos extremos, y unas cosas llevan a otras, ¿no? Porque, un libro, si se lee con gusto, puede hacer que el WU, compre 5, para informarte, de, de lo que estás viendo, ¿no? Al igual que también en el Antagote, pues, hay gente, ilustrada, que muchas veces, no, no salen al, al exterior, porque, por ejemplo, si Hormiga es conocido, por ejemplo, por hablar, eh, de, no, pues, por ejemplo, los que están colaborando, en el archivo histórico, de la villa, eh, pues, son también, una gente muy importante, que realmente, no parte de los periódicos, pero ayuda muchísimo, a toda la gente, eh, incluido a, a mí mismo, por supuesto, esto lleva a derivas, a veces que no tiene nada que ver, con el vino, porque, hablando con ellos, pues, ves, recetarios antiguos, de cocina, eh, que tienen, eso me llevó, por ejemplo, a reunir los recetarios, de mi familia, eh, desde, desde 1900, eh, recurriendo a, a mis primos, para que me dejaran los, eh, y tengo previsto, hacer alguna pequeña publicación, de lo que es, pero no tanto, por la familia, sino por, porque la familia no era muy distinta, a los que estuvieran, en esa situación económica, quiero decir, o sea, que no estuvieran luchando, por la mera subsistencia, en cuyo caso, tiene poca cabida, la gastronomía, sino ya, eh, cuando hay, digamos, una cierta burguesía, esto ha ocurrido en todo, es, eh, cuando se empieza, a prestar más atención, a la forma de, de cocinar, de condimentar, y esto es una cosa muy difusa, y muy general, y muy, y muy social, o sea, no, no hay una familia que coma, de determinada manera, sino, es una sociedad, la que, la que come así, con gran influencia, sobre todo, de Gran Canaria, de Las Palmas, y de, y de Tenerife, claro, que como islas más ricas, siempre son un ejemplo, a, a seguir como ha ocurrido en todo, incluido, en el tema del vino, no, entonces, eh, por eso, eh, cuando uno se mete, en algo, algo que despierta tu interés, eso es como un pequeño cáncer, que se va multiplicando, y, y esto es, pero vamos, no tiene más mérito, ni, eh, del vino, de Canarias, eso del vino de Canarias, la agricultura de Canarias también, y últimamente, pues, la, la gastronomía, a la que estoy dedicando bastante tiempo, gastronomía histórica, eh, y, y de, de esas, de esos libros, pues, puede haber unos 350, 400, de, de gastronomía, todos conocemos lo de, lo de Zarranaria, que es, en definitiva, pues, ver un poco, como funciona la física, y la química, eh, en lo que es la gastronomía, eh, la gastronomía, moderna, actual, ¿no? Entonces, este señor ha hecho lo, lo que habría, pero no bestia. Entonces, hace cosas tan, tan peculiares, como coger un microondas, y en mitad de determinada cocción, con una gran cuchilla, cortarlo, para en milésimas de segundo, hacer una foto, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? O qué ocurre con el mundo de las emulsiones, o de las esferificaciones, o sea, es decir, es una cosa tremenda, ¿no? Aunque siempre volvemos, a la hora de comer, volvemos a nuestras tradicionales, al bonde, y que no falte, ¿no? Pero bueno, está muy bien, lo que la gente sabía, por tradición, por costumbre, por el ensayo, prueba-error, pues ahora, científicamente, podamos saber exactamente, por qué una tostada, tarda bastante, en tostarse, aparentemente, en cualquier tostador, pero llega un momento, en que empieza a coger color de la tostada, y entonces, en pocos segundos, se quema, entonces, efectivamente, hablan de las radiaciones, de calor, algo parecido a la luz, cuando la tostada está blanca, rechaza, bastante de esos rayos, cuando en cambio, se pone marrón, los asole, más rápidamente, en la misma tostadora, entonces, cosas de este tenor, que es entretenido, conocer, hicimos una, una, más que una inauguración, fue un sablazo, que le dimos, a don José Hierro, que en paz descanse, porque, resultó, que una, amiga, había hecho, un libro de, José Hierro, para niños, y luego, ella vivía, entonces, en Lanzarote, ahora está, en el Instituto Cervantes, y, nos llamó, y nos dijo, va a venir, a presentar esto, José Hierro, y, podríamos aprovechar, para hacer un evento, en la biblioteca, y darla, digamos, por inaugurada, y, entonces, él, efectivamente, accedió, por una persona, muy generosa, le pedía, la dedicatoria, de un libro, y te hacía un dibujo, y, entonces, no tuve inconveniente, ninguno, en venir, todo lo contrario, ¿no? y, y estuvo, muy bien, Saramago, porque, yo creo, que era en ese momento, recién nombrado, premio Nobel, me parece, y, se negó, a quitarle, cualquier tipo, de protagonismo, a José Hierro, de donde, se deduce, que las grandes personas, son, son generosas, y son, importantes, vamos, y esa es la, la historia, de por qué lo inauguramos, que creo, que es el 98, me parece, la gente que viene, puede, o bien, hacer la visita, por su cuenta, pero en ese caso, no abrimos la biblioteca, y cuando son visitas guiadas, entonces, sí, por supuesto, la verdad, que la gente que viene, cada vez está más informada, o sea, es curioso, en el mundo del vino, en diez años, por hablar incluso, de los restauradores, los restauradores del vino, no tenían idea, y hace un momento, hemos visto, que hay 35, sumilleres, gente que trabaja, en restauración, en hoteles también, que están recibiendo, gracias al consejo regulador, un curso, de varios días, de muchas horas, que está impartiendo, Cristina Ocalá, que es una de nuestros, popes, del vino, de gente, muy importante, que es la que lidera, la revista, mi vino, por ejemplo, la que organiza, los premios Bacchus, y que, escribe sobre, el tema, con mucho interés, no, esos mismos restauradores, lo que le digo, hace diez años, eran como otros, aunque sean los mismos, y es que, el cliente, también, ha aprendido mucho, el estado de bienestar, nos lleva, a interesarnos, en más cosas, que el puro sustento, pues como puede ser, el tema de la ecología, ahora la gente, pues se preocupa, efectivamente, en que, no haya, destrozos, en el, en el medio ambiente, que todavía, seguimos cometiendo, y mucho, porque, todos decimos, que somos ecologistas, pero, los basureros, que tenemos, indican otra cosa, pero bueno, eso, eso es un avanzar, en cualquier caso, lo más antiguo, en originales, del siglo XVI, una brita de, pero que no está relacionada, con las arotes, y con la agricultura, pero, sobre todo, yo creo, que la mayor parte, de las cosas interesantes, es del siglo XVIII, pues por ejemplo, por decirle algo, Vieri Clavijo, que es un historiador, pues, es muy importante, en, en las islas, es decir, si no fuera por él, sabríamos, menos de un tercio, de lo que sabemos, de aquellas épocas, el hombre se costeó, en su obra, en cuatro tomos, y lo fue publicando en Madrid, y efectivamente, tenemos la, esa primera edición, digamos, ambas, ¿no? Pues de eso estamos muy orgullosos, al igual que de, pues por ejemplo, de la obra de, de Glass, ¿eh? Este escocés, que estuvo por los archipiélagos, este George, hizo, y publicó Londres, en 1764, un libro, que yo creo que como libro explicativo, del archipiélago, y de viaje y tal, que es el, el mejor sin duda, ¿no? Y naturalmente lo tenemos también, ¿no? La gastronomía es también cultura, a la gente le puede extrañar mucho, lo que comen, como a nosotros no se extraña, las hormigas, por ejemplo, en México, que por cierto son riquísimas, y todavía mejores, si no te dicen que son hormigas, sino si te lo disfrazan un poco, ¿no? Y es un plato exquisito, ¿no? Pero claro, si te dicen, te voy a sacar aquí, unas hormigas fritas, esas sí son unas hormigas especiales, muy grandes, rojas, ocurre con todo, y eso que tenía mucha empatía, tenía mucha empatía, y hablaba muy bien de las Islas Glass, o sea, tenía muchísima empatía, y no era para nada, pues por ejemplo, el doctor Bernot, que vino aquí, hacia 1870 y pico, que también tengo su primera edición, entonces este hombre, en cambio, era un francés altivo, y entonces criticaba, y como menospreciaba todo, ¿no? Menospreciaba, aunque también tenía sus rasgos empáticos, pero por ejemplo, cuenta con bastante ternura, y el que era médico, pero que no quería atender, porque él venía a otra cosa, como, pues por la zona de los mojones, atendió a la gente, y como le regalaron unos capellitos, de barro, que eran los juguetes, de los niños en donde, que ahora, por cierto, están en el museo, en las palmas, y le regalaron, pues varias cosas, ya que él no quiso cobrar, pero bueno, el caso de Glass es especial, porque por ejemplo, una persona que se venga desde allá, con unas ideas tan claras, que vino nada menos, que con el Quijote en la mano, y no con el Quijote, con los libros, porque claro, el Quijote también servía, de alguna manera, de libro de viaje, en la medida que se enteraban, de cuáles eran las instituciones, en España, el Quijote, además de toda la, la calidad literaria, tuvo también una utilidad práctica, para extranjeros, de saber, cómo funcionaban aquí las cosas, qué pasaba con la iglesia, cómo se comía, aunque fuera, sobre todo por la voz, de un escudero, y del caballero, al final está todo relacionado, lo que sí es malo, es que se pierda la conciencia, desde dónde venimos, o cómo estamos, eso sí, por eso nos quedamos, aculturados, es decir, eso sí es un riesgo, pero sin embargo, yo soy optimista, en cuanto a que la gente, cada vez valora más, pero no desde un punto de vista, quiero decir, exclusivista, o nacionalista, en el mal sentido, en el mal sentido, porque realmente, es que estamos todos interconectados, y ahora, en el siglo XXI, realmente, resistemos el mundo, al alcance de la mano, al menos, en cuanto a conocimiento, y entonces, es bueno que sepamos preservar, por un lado, cosas que tenemos, y por otro lado, podamos incorporar, todo lo que sea bueno, sea donde sea, donde la producen, o donde la crean, o sea, en ese punto, sí que soy optimista, es verdad, que, que con el boom, que hubo turístico, negativo, porque hubo un exceso de boom, y un exceso de, bueno, con la corrupción, que conlleva, y tal, que en la zona, esta ha sido especialmente fuerte, pide usted, que hay veintitantos hoteles, fuera de ordenación, y son además, los más recientes, esto, rompe un poco, un cierto crecimiento armónico, una cierta ordenación, ¿no? Pero, yo estoy convencido, que efectivamente, que la Tarot, que tiene valores, que todavía no ha puesto, del todo, encima de la medida, pero que los, los pondrá, la, digo esto, y vuelvo a la, la pregunta gastronómica, de usted, mafía, porque, si esto se convierte, en un destino banal, cosa que no quería César, entonces, efectivamente, claro, la gente que viene, viene con un nivel determinado, económico, y si lo tiene mayor, se va a otros sitios, en consecuencia, no le podemos pedir milagros, a nuestros restauradores, que por cierto, han hecho un esfuerzo, enorme, en estos últimos diez años, la gastronomía de Lanzarote, la que puede conocer el visitante, o los que, tenemos la suerte, de vivir aquí, no se parece en nada, entonces, vemos muchos proyectos, gastronomía, con un esfuerzo muy grande, que no se ve, suficientemente correspondido, porque, claro, la gente que hay, es la que hay, quiero decir, la gente que nos visita, por eso es tan importante, pues, temas como los cruceros, y todo esto, que, si usted se da cuenta, tenemos el peor muelle, de cruceros, de, tenemos un aeropuerto corto, es decir, tenemos unas, unas, es lo que nos deberíamos de preocupar, yo no entiendo, como están, los poderes públicos, dando de comer, en los centros turísticos, cuando, hasta en los hospitales, ya no cocinan, sino que, en Cala de la Cátedra, no me explico, como los centros turísticos, el campesino, las montañas del fuego, el castillo de San José, como está el cabildo, dando comida, y perdiendo un bastón, cuando, vamos, hay restauradores aquí, que lo llevarían, encantado, pagarían, religiosamente, su, su dinero de alquiler, y no, eso son cosas, que tendrán que cambiar, evidentemente, eso es arqueológico, como le dijo, ni los hospitales, insisto, en los hospitales, porque en todo caso, si en algún sitio, debía de tener una cocina propia, en los hospitales, estamos hablando de enfermedades, y tal, bueno, esto resulta que lo externalizamos, y mientras tanto, que ha habido dando comida.